hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saludo a lure el día de hoy les quiero compartir algunas ofertas que pueden hacer esta semana en la farmacia de walgreens estas ofertas comenzaron el día 9 de septiembre y se van a terminar el día 15 de septiembre espero este vídeo sea de ayuda para ustedes la primera oferta que les quiero compartir es para las pastas dental colgate esta semana las tienen en especial a 3.99 cada una y están en la oferta de compras 2 y te van a dar un registre rewards de 4 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar dos pastas dentales y vamos a usar dos cupones manufactureros de uno de descuento en la compra de una este cupón llegó este fin de semana en el smart source del 9 de septiembre y nuestra compra queda de la siguiente manera en las dos pastas se nos hace un total a pagar de 7.98 menos dos de los cupones manufactureros vamos a pagar 5.98 y nos regresan un registre rewards de 4 dólares después de ese registre rewards estas pastas dentales nos quedan por 1.98 si lo dividen entre dos nos queda cada una por 99 centavos que es buen precio para estas pastas dental colgate si ustedes gustan pueden comprar más pastas dentales solamente recuerden que tienen que hacerlos en transacciones separadas y no pueden usar el registre rewards que les dieron en esta oferta para pagar en la siguiente oferta si es la misma ya que si lo hacen no se les va a imprimir su siguiente registre rewards la siguiente oferta es para este jabón líquido del cuerpo de dial esta semana lo tienen en especial a 2.99 y para este producto tenemos un cupón disponible para imprimir de un dólar de descuento en la compra de uno este cupón lo pueden imprimir en la página de cupones.com usando este cupón este body wash nos queda por 1.99 y también pueden comprar los paquetes de 6 barras de jabón yo no les muestro la fotografía porque en el Walgreens que fui ya se había terminado la siguiente oferta es para el detergente de purex esta semana también lo tienen en especial a 1.99 y para este detergente nos llegó cupón manufacturero de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el retail me not del 9 de septiembre si a ustedes no les llegó este cupón también traten de checar la página de cupones.com ya que este cupón estuvo disponible para imprimir entonces tienen estas dos opciones y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera es 1.99 menos 50 centavos del cupón manufacturero después de este cupón este detergente nos queda por 1.49 y también si ustedes usan la aplicación de saving star al parecer hay reembolso para estos productos y la siguiente oferta también es para el detergente de purex cristal este también está en especial a 1.99 y para este detergente también nos llegó cupón de 50 centavos de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el retail me not del 9 de septiembre usando ese cupón este detergente nos queda por 1.49 el día domingo también estuvo disponible para imprimir un cupón para este detergente de 50 centavos de descuento en la compra de uno si ustedes alcanzaron a imprimir ese cupón lo pueden usar aquí en esta oferta si no les llegó en los libritos y también chequen su aplicación de saving star para si tienen ustedes reembolso para estos detergentes puedan hacer su reembolso y les queden más económicos la siguiente oferta que también nos está quedando a muy buen precio es la de los conitos de renucid estos conitos están en especial a 99 centavos cada uno aquí para esta oferta vamos a comprar 4 conitos y vamos a usar un cupón manufacturero ese cupón es bogo el cupón dice que si compramos 3 uno nos queda gratis por este motivo es que vamos a comprar 4 y este cupón lo pueden imprimir en la página de cupones.com en los tres conitos se nos hace un total de 3.56 menos 89 que no 89 centavos que nos va a descontar el cupón bogo después de ese cupón vamos a pagar 2.67 si lo dividen entre 4 nos queda cada uno por 66 centavos que también es buen precio el siguiente especial es para el jabón de las manos del sop sop esta semana este jabón está en la oferta de compras 4 y te van a dar 4 mil puntos que equivalen a 4 dólares y también están en especial compras uno y el segundo te queda mitad de precio aquí para esta oferta vamos a comprar 4, 2 los vamos a pagar a precio regular a 2.99 cada uno y 2 los vamos a pagar a mitad de precio a 1.49 cada uno y aquí para esta oferta vamos a usar un cupón de la aplicación de CVS de 75 centavos de descuento en la compra de uno y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos que vamos a pagar a precio regular se nos hace un total de 2.98 y en los dos que vamos a pagar a mitad de precio se nos hace un total de 2.98 si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 8 dólares con 96 centavos menos 75 centavos del cupón que está en la aplicación de CVS vamos a pagar 8 dólares con 21 centavos pero nos van a regresar 4 mil en puntos que equivalen a 4 dólares después de esos puntos estos jabones nos quedan por 4.21 si lo dividen entre 4 nos queda por un dólar con 5 centavos cada uno que me parece buen precio y pues si su única opción es Walgreens esta semana nos están quedando a buen precio la siguiente oferta es para el shampoo de L'Oreal El Vive esta semana lo tienen en especial a 2 por 8 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón del librito de Walgreens ese cupón es de 2 de descuento en la compra de 2 y también vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón llegó en el retail minot del 9 de septiembre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos shampoos se nos hace un total de 8 dólares menos 2 del cupón del librito de Walgreens nuestra cuenta baja a 6 dólares menos 3 del cupón manufacturero vamos a pagar 3 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 1.50 cada uno este para mí es un precio alto pero les quise compartir la oferta ya que muchas personas no tienen CVS ni target su única opción es Walgreens entonces de pagar a precio regular a pagar 1.50 por cada uno está muy bien y aquí les comparto el librito de Walgreens para que las personas que no sepan de qué libro les estoy hablando puedan ver el librito este librito ustedes lo pueden obtener al entrar a la farmacia en el área donde están los circulares ahí ustedes encuentran este librito la siguiente oferta es para los shampoo fructis estos shampoo esta semana están en la oferta de 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 este cupón llegó en el retail minot del 9 de septiembre y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los 12 nos hace un total de 7 dólares menos 3 del cupón manufacturero vamos a pagar 4 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 2 dólares cada uno la siguiente oferta es para los shampoo de Holblens estos shampoo también están en especial a 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a usar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1 este cupón lo encuentran en el retail minot del 9 de septiembre este cupón tiene el límite de 1 por compra pero para el segundo shampoo vamos a usar otro cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de 1 este cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones.com y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos shampoos se nos hace un total de 7 dólares menos 4 de los cupones vamos a pagar 3 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 1.50 cada uno la siguiente oferta es para los desodorantes de midchum esta semana estos desodorantes están a 2.99 para esta oferta vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1 este cupón llegó en el smart source del 9 de septiembre usando este cupón este desodorante nos queda por 1.99 la siguiente oferta es para los aromatizantes de fibris aquí ustedes pueden comprar los que son para carro o también pueden comprar los que son en spray están al mismo precio a 2 por 7 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar dos y vamos a usar un cupón manufacturero bogo ese cupón dice que si compramos uno el segundo nos queda gratis pero ese cupón tiene un máximo valor de 3 dólares entonces usando ese cupón nuestra compra queda de la siguiente manera en los dos aromatizantes se nos hace un total de 7 dólares menos 3 del cupón bogo vamos a pagar 4 dólares si lo dividen entre 2 nos queda por 2 dólares cada uno espero pues estas ofertas sean de ayuda para las personas que no tienen otras tiendas y su única opción es walgreens muchas gracias por ver este vídeo los invito a suscribirse a mi canal a que compartan los vídeos con otras personas para que puedan aprender a usar cupones en cbs target y en otras tiendas hasta luego